Luego de que los estados de Alabama y Georgia aprobaran leyes anti-inmigrantes, siguiendo el ejemplo de Arizona, la Corte Suprema del país tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de dichas medidas, como nos cuenta Fernando Pizarro. La recientemente aprobada ley estatal en Alabama contra los indocumentados, junto con la SB 1070 de Arizona y las de otros estados, podrían terminar decidiéndose en la Corte Suprema en Washington. Así coinciden grupos liberales y conservadores. La organización pro-inmigrante America's Voice cree que la batalla continuará en las Cortes. Me parece que sí, eventualmente esto se va a tener que definir posiblemente aquí en el Supremo. Tú sabes que hay diferentes posturas de lo que es la competencia del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias, pero ciertamente estas leyes pues hay que cuestionar su constitucionalidad. Al igual que organizaciones conservadoras. Eventualmente creo que la Corte Suprema va a tener que hacer algo, pero realmente creo que el peso, respeto a esto, sigue siendo en el Congreso estadounidense. Hasta que el Congreso estadounidense no empiece a lidiar con este tema, vamos a ver más y más estados haciendo lo que están haciendo. Van a haber estados que van a salir fuera de los parámetros legales y las Cortes sin duda van a tener que actuar. La reciente ley de Alabama ha sido calificada como la más estricta de la nación y otros estados están a punto de imitarla. Esta ley de Alabama es muy cruel, no solamente autoriza a la policía para pedir los papeles de las personas que detienen, pero también estaría negando el acceso a los estudiantes indocumentados en la universidad y también tratar de poner más obstáculos para que los padres no matriculen a sus niños en la escuela primaria. Eso va en contra de la Constitución. Estos analistas piensan que al menos elementos de estas leyes estatales migratorias podrían llegar hasta la Corte Suprema. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.